Hola gente, el día de hoy vamos a hacer mi primer gameplay y como no va a ser de Skylanders, así que vamos a hacer un mini speedrun, ¿vale? del primer nivel de Spyros Apletors, ¿vale? Voy a colocar el Skylander Y está, ¿vale? Así que venga, vamos a hacer el speedrun A ver Vale, voy a ir mirando si está grabando porque a lo mejor en un momento no está grabando Es decir, un... Espera un momento Vale, había un pequeño corte ahí, no pasa nada Que mi dato creo que ha saltado a la mesa, no sé si lo habéis visto A lo mejor no, es que yo estoy centrado en el juego No he hecho un gameplay en mi vida Y este va a ser el primero que hago Va a ser encima un speedrun Va a ser un mini speedrun ¡Qué bien! ¡Que no se está grabando! ¡Dónde se hayan vuelto! ¡Qué bien! ¡Viva, viva! No sé si en un momento se cortará la grabación Si se cortará, haré otra parte Así que... Venga El zap está rotísimo, eh Está rotísimo con este ataque Vale Rápido, rápido Ya queda poquito Se han sido grabando Vamos a seguir aquí Pim Y Pan Y con esto terminamos mi primer speedrun Y tenemos completado todo Bueno, espero que os haya gustado Dale like Y hasta la próxima Que le parez connection ¡Viva! ¡No